Puede ser que hoy en la sociedad también nos quieran engañar y también nos quieran hacer creer que es más importante dar un regalo material que ofrecer nuestra vida, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto, nuestra actitud conciliadora. Es más bonito dar amor, dar presencia, dar perdón que dar un regalo de Liverpool, que dar una cosa material. La cosa material también es importante pero no es lo más importante. No dejemos que la comercialización nos robe el verdadero sentido de la fe. Ojalá queridos hermanos que estas palabras nos ayuden a todos para preparar más nuestro corazón a la venida del Salvador. Hay dos signos muy bonitos que nos los quieren quitar. Dos signos y tradiciones que se han infectado por el dinero, por el comercio, por hacer a un lado la fe. Hoy se habla de Santa Claus, ya desde hace muchos años. Ya no se habla del niño Dios. Quien trae regalos a los niños es el niño Dios, pero nos han metido una tradición que no es nuestra, que es Santa Claus. Háblenles a sus niños, del niño Dios, del niño Dios, del niño que hace maravillas, del niño generoso, del niño que trae paz y alegría, no del Santo Claus que sonríe, vestido de rojo. Es muy triste que nuestras tradiciones, nuestras raíces sean destruidas y dejemos que se destruyan. Por eso la importancia de poner un nacimiento en tu familia, en la parroquia, en las plazas. Somos una comunidad católica. No nos pueden destruir esas tradiciones ancestrales que hemos recibido. Por eso ayudémonos todos para que estas tradiciones no se rompan. Pon un nacimiento en tu familia, explícales a tus niños este misterio tan bonito. La piñata. La piñata simboliza el pecado. Te ponen seis picos porque es imperfecta. La ponen muy bonita. Las piñatas son muy bonitas exteriormente. Así es el pecado. Así es la tentación. Brillante. Pero, ¿qué significa el palo con que la rompemos? Significa la gracia. Significa la ayuda de Dios. Y cuando rompemos con el pecado, brota la gracia. Y por eso vienen los dulces, los cacahuates, las mandarinas. Como símbolo de la victoria entre el bien y el mal. Y siempre vence el bien. ¿Se acuerdan de las pastorelas también tan bonitas? Donde los diablos quieren distraer a los pastores que van a ver al niño. Y les presentan muchas cosas atractivas. Es que el pecado es bien atractivo. ¡Gracias! ¡Gracias!